El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. La Administración Municipal traducó un proyecto en el Consejo de Arauca para los nombramientos de algunas personas en la comisaría de familia. Diana Guerrero, concejal, es la ponente. La Administración Municipal de Arauca traducó un proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal de Arauca para los nombramientos de algunos cargos en la comisaría de familia. Sí, en el día de ayer fue radicado por la Administración Municipal un proyecto de acuerdo por el cual se van a hacer unos nombramientos en la comisaría de familia de dos profesionales y un técnico de acuerdo a la última ley, la 2006, sobre el bienestar de la comisaría de familia. Entonces, este proyecto se le asignó de parte de la mesa directiva a la concejal Diana Zenobia Guerrero para que le dé estudio en la comisión primera y de verdad que es el único que ha llegado y ya la Administración del Consejo seriamente ya dio responsabilidad. Entonces, yo creo que este proyecto en el día de mañana le estaremos dando a T en la comisión primera para que siga su curso. Según el presidente del Consejo de Arauca, el 16 de agosto pasará en la comisión primera del Consejo Municipal. Esperamos que mañana pase en la comisión primera y luego a veces esperar los tres días de ley para que se le haya el curso en la plenaria. Pero yo creo que tiene la Administración, estuvimos hablando en el día de ayer y el proyecto está bien. Tenemos que hacer unas correcciones ahí, unos códigos, pero la verdad que no tienen ningún problema y es de necesidad y de acuerdo a la ley nos toca. Este ha sido el único proyecto que ha presentado la Administración Municipal en este tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Hablamos hablado con la Administración, el mismo señor alcalde nos recalcó que llegaría unos proyectos de acuerdo a unos contracréditos debido a la época invernal que tenemos en este momento. Entonces, nos toca hacer un movimiento de unos dineros ahí y la Administración nos va a pedir ese favor que le demos curso a este proyecto de contracreditar. Como también unos proyectos que vienen de vigencia futura debido a unos proyectos de la juventud que el mes pasado se quedó por fuera y la verdad que lo necesitan la vigencia futura ese proyecto y necesitamos colaborar a la juventud que lo están necesitando. La próxima semana este proyecto pasará a plenaria del Consejo Municipal para su aprobación. ¡Gracias!